Cuando yo digo mujer, digo tiempo, amor, ayer, digo pasión. Porque nombro tempestad, risa, hijo y despertar, fábrica y pan. Nombro lucha y nombro fe, la que espera sin temor junto a mí. El amanecer amanecerá y el amanecer nos encuentra. Y encontrará, hombre y mujer. Cuando yo digo mujer, compañera madre luz. Un cielo azul, porque nombro claridad, llanto, espera, inmensidad, recuerdo el mar. Nombro lucha y nombro fe, la que espera sin temor junto a mí. El amanecer amanecerá y el amanecer nos encontrará. Hombre y mujer, amanecerá y el amanecer nos encontrará. Hombre y mujer. 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 Gracias por ver el video.